bueno amigos el día de hoy nos dirigimos hacia la vida quédense hasta el final del vídeo para que vean lo que pudimos encontrar el río lempa bueno pues ahí les vamos a dejar unas tomas de las cosas y 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 amigos esta es la forma en que se cruza este pequeño río para seguir el camino hacia los criaderos de cangrejos y 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 la pita la pita en los criaderos feos de cangrejos azules bueno me ha dado un poquito de miedo agarrarlo porque le veo dicen que pega de una buena mordida y la gente le tiene más más amor a comérselos a que le den una mordida quiere ser famoso pero chulo que dio la toma Esto de qué horas a qué hora va a ser? De las 8 en adelante, en La Pita, la comunidad de La Pita, el Bajo Lento. Este cangrejo de qué variedad es? Este cangrejo es variedad de punches. Digamos en qué es la zona que ustedes utilizan para poner las trampas de quiénes son, si es captura natural o son, digamos, artificiales, digamos, ustedes cultivan para que ellos crezcan? No, nosotros no cultivamos ellos de lo que comen, de lo natural. Ellos van creciendo. Ellos solitos crecen. Nosotros no hacemos nada. Usualmente en la semana cuántas, digamos, ensartas están sacando? A la semana, así como le digo, dependiendo de las trampas, se están sacando como una 80, 90 o 100. Y qué pasa cuando encuentran hembras cargadas? Esas las dejamos, las libramos. Porque eso les beneficia? Sí, los beneficia porque ellas cuando dejan el huevito allí, se reproducen más. Esta área donde estamos siempre hoy, pues el verano, está vacía, no? Porque siempre está lleno. Sí, aquí cuando es invierno, todo esto se llena. Aquí lo que perdemos a veces es el cangrejo de migra para otros lados. O sea, este cangrejo tiene que estar en los secos? En los secos, sí. Principalmente en los lodos? En el lodo o así en los duros. O sea que ustedes cuando llueve, no, no. No, cuando llueve no podemos sacar estos huevos. Por supuesto. ¿Cuántos huevos puede poner una hembra? No es que él deposita más de mil huevos. Ok. Y de ahí pues se van reproduciendo? Se van reproduciendo, sí. Porque ella lo que hace es que ella sale. Para el tiempo de que ella está en huevito, ella sale y las deja ir, por ejemplo, en las correntaditas de agua. Ella deja irle su huevito y eso deja la larvita y ahí se va reproduciendo el cangrejo. Por ejemplo, hay partes que donde no habita cangrejo, como ella la deja ir, ahí es donde empieza a habitar el cangrejo. Ahí se va haciendo población del cangrejo. Muchas gracias, Andrés. Bueno, amigos, tenemos una cita este domingo 28 de mayo en el séptimo festival del cangrejo en la comunidad de La Pita, en el Bajo Lempa. Los esperamos a todos. Enredor de la cueva donde está el cangrejo. De ahí viene uno, revisa si tiene la carnada y la pone. Pone bien segura y le hace esto. Venimos, este roncito la tapamos así. Cuando el cangrejo sale, él se mete adentro. Como ya lleva la carnada, él empieza a morder y el alambrito que tiene aquí, el seguro le hace así. Cuando él ya se jala, porque ya está mucha comida, cae. Y ahí ya queda capturado. Ahí está. Sí. Y una trampa es solamente agarra un cangrejo. Sí, un cangrejo. Solo uno cabe ahí. Sí, porque el detalle es que en la cueva es solo un cangrejo. No, nunca han habido dos. No. No. Y en el punche sí es diferente. Ajá. El punche de lodo. Ajá. Bueno, nunca he probado los punche. No sé cómo será uno y el otro. Ajá. Pero sí, que tenía la curiosidad si cabían dos cangrejos allí en la trampa o solo uno. Sí, digamos un dado caso, como a veces por tiempo cambia, uno nunca sabe. A veces, si hay dos animalitos, sí. Si salen juntos, sí, las trampas tienen capacidad de agarrarlos los dos. O sea que sí se puede. Sí, se puede. Pero no siempre. Pero no siempre, digamos, se va a hallar dos cangrejos en una sola cueva. No. Pues gracias. Bueno, amigos, ahorita vamos saliendo de acá del creadero de cangrejos. Toda esta zona que ven acá, hay bastantes trampas donde los cangrejos son capturados. Para luego ser preparados para que se los coman. Ahí va Chilo October que agarró un cangrejo. Tal vez podemos hacerles esa... mostrarles esa parte de ese video. Con el turismo y con los negocios y todo eso. Y seguimos, a ver qué va a hacer. ¿Cómo se llama él? Tony. Tony, no te da vergüenza, Tony. Todos nos hemos mojado, Tony. ¿Qué pasó, Tony? Para todos de primera vez. ¿David? Yo me fui de princesa y hoy venís tú de príncipe. Te dio envidia, la verdad. Sea honesto. Va, sacanos un blooper, pues. ¿Queremos verlo ahí? No, no, no. Me matan, no. Déjenme matar una vez. En serio. Nos embarcamos en la lancha, actualito. Vamos a entrar en el río Lempa. Vamos a hacer el recorrido. Playa Los Negros. Departamento de Tecoluca, San Vicente. Está reconocida como Playa Los Negros. Vamos a ir a donde desemboca el río Lempa. Se une con el mar. Es una playa virgen, sola. Es muy bonito. Ustedes pueden venir a acampar ahí en el verano. En invierno, ya en agosto, empiezan lo que es, este, los viveros de tortugas. Pueden venir a liberar tortuguitas. Ya en agosto empiezan a funcionar los viveros de tortugas. Y pueden venir a acampar a lo que es la playa. No hay que irnos bien. Y vamos a hacer el recorrido a cualito a la playa. Un saludo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.